¡Gracias! 4.000 personas que eran los 2.000 La cifra tan sola quedaron Del rachito que la dio Aquí, allá, allá De aquella casita tan blanca y brinda Lo triste está Los perros que están pegados La laguna se cegó Allá, allá, allá Campeones y añeros Y pasé, pero ya nadie quedó Levanta su compañera Con mi buena alma Que viene de allá Los desplazos de aquella casita Tan blanca y brinda Lo triste está Y se acabaron los caballos Y se acabaron los caballos Cervería con those Mas mi buena alma Esso tipooke Y de agua y de mar, y de flore, y de mar, ya nada quedó Y por eso que el trisdemonero, y por eso loco, lo viste a ganar Recorrando las palestrines, que los dos pasamos, de la verga Los temitas de antaño, se van a cuatro mil pas, compadre, hay gente que está solicitando sus correos Para la gente bonita, el águila, compadre, 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 están solicitando el correo del afro Ah, compadre, compadre, si nos están dando por ahí con algo bonito, dicen por ahí El muchacho alegre, el afro, por ahí, varias, varias canciones que tenemos por aquí, compadre Por ahí, si queda alguna canción que les guste, alguna canción que les guste, se las podemos echar, compadre Por ahí nos canzonemos todas las del mundo, nos faltan como unas veinte canciones Por ahí, por ahí No, 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 nomás mandó, tres piernas, salieron todos de todo el tiempo, por ahí Vamos a ver antes, este es el muchacho alegre, compadre Puedes decir, por ahí, compadre, compadre Vamos, compadre, compadre Y tenemos por ahí en puerta, compadre, compadre, por ahí, compadre Mándale, compadre, porque aquí tenemos al muchacho alegre, por ahí Díganle, compadre, compadre No, 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 no Y mi maraca jugando, y mi banda tocando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo por cuidado Yo soy el muchacho alegre Si lo falleció, ya sabía de ir a su nación Si quieres saber quién soy, pregúntame Si quieres saber quién soy, pregúntame Tengo mi par de caballos para devolucionar Otro se llama el comerón Otro se llama el gorrón Otro se llama el gorrón Ya con esta y me respiro Hoy en el campo verde Aquí se acaba el cartón Continuamos con más esta mitad de tarde, compa Toñito Por ahí provechito a la gente que está comiendo, compadre ¿Qué tenemos más por aquí, compa Toñito? André, gracias Si seguimos con más cancitas, más corriditos para toda mi gente Ahorita del 6 de enero, compadre Ahí para la gente del ángila, compadre Bueno, están solicitando un corridazo que hice Domingo Chavarría No, Domingo Corrales Se me chispoteó André, compadre, seguimos saludando A la señorita que enseñara también como haré Hoy en su realidad Por ahí amiguales, por ahí Esperemos en la fase de los mejorcitos Esperemos en la fase mucho, mucho, muy bien André, compadre, Chetón Dice Domingo Corrales Vamos, vamos, vamos Por ahí Domingo Chavarría André, jajaja Domingo Corrales André, jajaja André, jajaja Y a las escritas de El hombre rochero De mucho dinero De aquellos hombres Amores Y a las escritas de Y a las escritas de Y en él Vend benedio Que nunca hay un provechado De Members La vida perdida O, 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 o La vida perdida Contaza A las escritas de Y Vend reporter Rallando el caballo, el tren de la plaza, la pintura se abandonaba La ruina del pueblo, la tachanela, la tachanela, la tachanela que había gustado La ruina del pueblo, la tachanela, la tachanela, la tachanela, la tachanela, la tachanela La ruina del pueblo, la tachanela, la tachanela, la tachanela, la tachanela La ruina del pueblo, la tachanela, la tachanela, la tachanela, la tachanela, la tachanela